Hola chicos, ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno chicos, estaré promocionando a un canal que me pide en mi directo. Se llama Mario It. Es un canal en donde se sube contenido variado. Suscríbanse a Mario It para que llegue a 500 subs. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.